¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo jugando Animal Land con Kakin. ¡Hola! Y hoy es el gran día, chavales. Gente, hoy es el gran día. Hoy invocaremos al Wither. Por fin, vamos a invocar al Wither. Prepárate. Vamos a hacer una muralla, antes de nada. Vale, me he preparado el arco, eh. Y gente, madre mía, esto lo hacemos por el especial 8.000 suscriptores. Que todavía no lo hacíamos. Yo lo he hecho por los 8.000. Que ya somos 8.000, gente. De YouTube. ¡Ojo! Vale, hacemos una mini murallita. Y venga, vamos, eh. Ponlo en fácil. Claro, venga. Vale, fácil y prepara. ¡Hostia! Vale, he muerto. He dedicado a él. ¡Ya, que se muera ya! ¡Y fucker! Vale, menos mal que no ha pitado nada. ¡Tres! ¡Dos! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ojo! ¡La muera ya, la muera ya! No explota, eh. Ya lo sé. ¡Ya, ya, ya, ya! Explota, explota. ¡Ya, ya, ya! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ojo, le reventamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda, el Wither! ¡Ostras! ¡Hostia! ¡Hostia! No nos da efecto, eh. ¡Que se cura poco a poco! ¡Ya, ya, ya! ¡Se cura, se cura! ¡Ayuda! ¡Me muero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Segunda fase! ¡Segunda fase! ¡Mierda! ¡TP! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Aquí viene! ¡No te vayas, guarro! ¡Eh! ¡Que no le valen las flechas! ¡La flecha hay que pegarle con la espada! ¡Que no le valen las flechas! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Caki! ¡Caki! ¡Vamos! 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 ¡La tengo, tío! ¡La tengo! ¡Me cago en el gas de las narices, macho! ¡Ven aquí! ¡Cómo no, tío! ¡Toma! ¡Y me dan una garras! ¡Ah, toma! ¡Por viento, vamos! ¡Tío, mírala! ¡Es que... ¡Mira, mira, mira! ¡Por celebrarlo! ¡A la mierda! ¡A la Waffer! ¡La mierda! ¡Loco, estás muy loco! ¡Dos Enderman! ¡Vamos, ponlos dos! ¡Son tres! ¡Son tres a la mierda! ¡Tómate una manzana! ¡Yo creíamos que estaba más cheto, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelve! ¡Una perla! ¡Apologa, apologa, apologa! ¡Apologa! ¡Ven tú, Apologa! ¡Que yo voy a por el Enderman! ¡Otra perla! ¡Aparte, tío! ¡Vamos muy chetos, tío! ¡Todo el tiempo que nos hemos grabado era para esto! ¡Para chetarnos y para todo esto! O sea, gente no extrañece que poder infinidad es irrompible y tú, mira, mira, ta, ta, ta. Tú el tiempo que nos ha costado aquí, sí, tío. ¡Joder, tío! Cogiendo diamante, tío. ¡A por el esqueleto de Wither a la mierda! Y este también. ¡Vámonos! ¡A por el Enderman! ¡A por el Enderman! ¡Sí, es que ya vamos a por todos los bichos! ¡Aprovechemos y cojemos materiales! Voy a por los cubos de magma, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡La merda! ¡Que esto es feo! ¡Que esto es mejor! ¡Venga, anda ya! ¡Que era peor el Wither! ¡Ostras! ¡Marica! ¡Voy a por los cubos! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mato! ¡Ven aquí, para arriba! ¡Muerto! ¡Ay, este! ¡Venga, crack! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ostras! ¡Por detrás! ¡Vamos a hacer bullying, eh! ¡Vara! ¡Mierda! ¡Muerto! ¡Ah! ¡El ejército, tío! ¡De pelota esta! ¡Vale! ¡Vale, yo mato a los delitos! ¡No sueltan pelotas de esto! ¡Vale, venga, muere, muere! ¡Anda ya, anda ya! ¡Anda ya! ¡Ya, ya está muerta! ¡Experiencia, experiencia! ¡Otro, otro! ¡Otro enderman! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Joder, cuántos esqueletos, tío! ¡Vamos! ¡Venga, hay tres! ¡Que no son nada, que no son nada! ¡Ya acabamos de matar a Wither sin morir! ¡Venga, anda! ¡Y aparte que no das efecto de Wither, tío! ¡Y eso! ¡Va! ¡Pra acá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué depencio, eh! ¡Pra acá! ¡Pra acá! ¡Pra acá! ¡Toma! ¡Tío, que no ha roto la armadura, na! ¡No, no, no es verdad! ¡Mira, mierda, tío! ¡Y aprovechamos, matamos bichos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si ponemos con el Wither, ponemos con todo! ¡Vamos! ¡Cuatro perlas de Enderman! ¡Ahora, el siguiente paso! El Ender Dragon ¡Joder, tío, imagínate! ¡Ahora, sí tenemos que matar ya! ¡Ostras, mime! ¡Mira, cuando lleguemos a los 10.000! ¡A por el Ender Dragon! ¡Lo prometo! ¡Sí! ¡Otro gas, tío! ¡Otra vez los cubos, tío! ¡Que me hacen bullying! ¡Vamos! ¡Que no ha sido una el Wither! ¡Vaya mierda! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Esto me ha devuelto? ¡Oh, qué buena! ¡Que esto no ha sido una para nosotros! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga ya, Enderman! ¡Que no eres nada! ¡Que no eres nada! ¡Que es una mierda! ¡Ostras! ¡No acude, mamá! ¿Te has dado cuenta de que podemos invocar más Wither? ¡Ostras, es verdad! ¡Y luego cuando consigamos otra vez las cabezas, pues Wither! ¡Vale, uno para mí! ¡Primero, oye! ¡Venga! ¡Ostras! ¡Y lo ponemos en un marco! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, venga! ¡Venga, docella! ¡Que creo que no había ahora! ¡Vierta! ¡Vale, venga! ¡Joder, macho! ¡Ahí hay uno para coger más piezas! ¡No, dame la que te he quedado! ¡Esto puede salir! ¡Esta muy bien! ¡Vale! ¡Vale, ya está! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Otro! ¡Sí es que va a la mierda! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Cobardica! ¡Joder, me sueltan pólvora, tío! ¡Lo hemos gastado! ¡Todo el oro, eh! ¡Sí, sí! ¡Las manzanas! Bueno, ya tenemos manzanas, no pasa nada, ¿sabes? Sí, tenemos un apuro. Eso. No la guardamos. ¡Epa, epa! ¡Ahí, tranquilo! Que ya voy perdiendo vida. Vale. No me he traído con vida. ¿Para qué, tío? Si tenemos manzanas de oro. ¡Hostia! No nos he parado aquí, vea. Y luego, para encontrar el portal, nos vamos a ver... No, nos morimos. ¡Pierda! Cuando tenemos punto de generación... ¡Ponemos un momento de conservar el material. Estoy en batalla contra dos. Tan, 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 tan... ¡Misión imposible! ¡Lo hago con la estrella! ¡Venga! ¡Lo hago con la estrella! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Que te mato! ¡Ya me ha visto cala en el lice! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que no me toque! ¡Toma! ¡Una lágrima! ¡Vale, venga, eh! ¡Mete, mete a ti! ¡Bulling! ¡Aquí, míralo! ¡Apare la enderman! ¡Pérate! ¡Llega malo en la lava! ¡La lava! ¡Aquímate! ¡Tengo un siguiente perla, eh! ¡Vale! ¡Otra! ¡Esto es para el ender dragon, tío! ¡Se me ha roto mi pico! ¡Verdad! ¡Eh! ¡Vale! ¡Ya me está disparando, tío! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Muere! ¡Anda! ¡Vamos a por el cubo este grande! ¡Bulling! ¡No la jugamos! ¡Y vamos sin pechera, tío! ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Venga! ¡Vale, venga, venga! ¡Todavía no, todavía no! ¡Chate, chate! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Restirada, eh! ¡Restirada! ¡Yo no! ¡Yo sí, eh! ¡Ay! ¡Vale! ¡No! ¡Una muralla! ¡Necesito ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ostras! ¡Uasha! ¡Pues yo me estoy reventando todo! ¡Ya me vas a hacer tu flipa! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Le he reventado un fichazo! ¡Tío, me cago en todo! ¡Bulling, bulling, bulling! ¡Fuera! ¡Vegetorio! ¡Vale, ya, ya! ¡Te te pego, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Que estoy aquí conmigo! ¡Vale, es que yo necesito recuperar vida! ¡Vale! ¡Vale, por favor! ¡Madre mía! ¡Necesito una muralla! ¡Esto lo tiro! ¡Esto lo tiro! ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me he esquivado a un gas! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Vale, me te pego a ti! ¡Te maté chiquea! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Otro! ¡Otro! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Mueno en combo! ¡Loco, tío! ¡Me quito la pechera! ¡Muerto! ¡Vegetorio me la vea quitar! ¡Que yo estaba tocado, ¿sabes? ¡Vale, ya, ya! ¡Tiii! ¡Tío, me ha acelerado! ¡Tiii! ¡Tiii! ¡Si es que es muy fácil con la pechera, tío! ¡Tiii! ¡Ven aquí, mini crack! ¡Fuck! ¡Eh, te le he dado! ¡Ah! ¡Te voy a morir! ¿En serio? ¡No, no, 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 no! ¡Joder, lo gas! ¡Vegas! ¡Se va a ir a la verga! ¡Vale, se ha ido! ¡Vale, te pego conmigo! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí, vamos! ¡Tatá, ti! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Pulín! ¡Tío! ¡Vale! ¡Joder! ¡Pulín! ¡A la mierda, vete! ¡Lo dejamos ya por aquí, tío! ¡Ya está! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Cinco minutillos más! ¡Venga, venga! ¡Ostras, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ya está, tranquilo! ¡Washup! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Retirada, retirada! ¡Pechera, pechera, pechera! ¡Me voy a poner la pechera! ¡Vale! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Qué petada, tío! ¡Joder! ¡Es de aquí! ¡Ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti! ¡Jay! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Dios! ¡Vale, fue muerte! ¡Esta a la mierda, wey! ¡No! ¡Qué me ha gastado una enderpearl, tío, sin querer! ¡Me he equivocado, tío, de botón! ¡Washup! ¡Madre mía, esto está lleno de fuego! ¿Vas a hablar? ¡Vas a... ¡Una endermita! ¡Tío! ¡Una endermita! ¡Mira! ¡Una endermita! ¡Ostras! ¡Que me mata! ¡Raca! ¡Raca! ¡Vamos, chavales! ¡Chavales! ¡Mira, champiñones! ¡Cógelo! Es que todo esto sirve, tío. ¡Vale, vale! ¡No hemos chetado más que nunca! ¡Vamos! ¡Que tengo el pecho diamante! ¡A ver quién me mata! ¡What the fuck! ¿Qué ha desaparecido de repente? ¡Una endermita! ¡No! ¡Otra vez! ¡La endermita, tío! ¡Me la voy a quitar del inventario! ¡No sé por qué las tengo puestas! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Míralo! ¡Múlim, múlim, múlim! ¡Madre mía, la mierda! ¡No tengo ninguna cabeza! ¡Joder! ¡Pas marcas, tío! ¡Ni yo! ¡Como nos sobra una cabeza con marcas! ¡Guasap! ¡Vale, venga! ¿Dónde están? ¡A ver, gasecitos! ¡Que quiero que os tiréis un pedito! ¡Y me soltéis una lagrimita! ¿Só que? ¡Va a hacer pociones! ¡Pólvora! ¡Madre mía! ¡Cuánta pólvora! ¡Loco! ¡Loco! ¡Pah! ¡Toma! ¡Yo también! ¡No cuidas! ¡Se dio! ¡Vale! ¡Experiencia algo de... ¡Lágrimas! ¡Lágrimas! ¡Mila! ¿Sabes qué te digo? ¡Cabe despedirle el episodio! ¡Watabro! ¡Je! Y bueno, gente, espero que haya gustado mucho el vídeo de hoy Este especial de 8000, matando al Wither ¡No! 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 ¡Que quiero despedirlo contigo! ¡Bueno, ya está! ¡Wow! De verdad, por favor, apoya este vídeo para los 10.000 Que ya, es que tío, llegamos a los 10.000 y flipo ¡Dispárame! ¡Que me da igual! ¡Wow! ¡Y bueno, gente! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!